¿Podrán adivinar los siguientes 20 Brawlers con Emoiris? ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno alerta de spoilers, no es tan difícil, o sea, tendrías que ser un pringado si no te acuerdas de los Brawlers. Equipo rival, hay una Lily, personaje el cual desconozco sus mecánicas, déjenme saber en los comentarios, cuál fue su resultado final, ahora sí que comienzo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!